En Ica les decía en una de las charlas que los problemas que vemos en Ica es más problema de sodio. En Piura, en el caso de la uva, vemos más problemas con los cloruros, ¿no? Entonces son diferentes tipos de daños que se tienen. Entonces vean, más o menos, estos son los daños que generan los cloruros. Y yo en una de mis charlas decía que este fenómeno lo empecé a ver en Piura precisamente después del fenómeno del niño. Entonces vean, el niño no solamente nos trajo problemas de nematodos, sino también problemas de sales. Pero, ¿qué tipo de sales? Los cloruros. Los cloruros son mucho más agresivos que el sodio, decíamos, porque estamos más acostumbrados a trabajar al sodio. No quiere decir que los cloruros sean un problema. Simplemente tenemos que evitar que la planta los tome y de igual manera, si la planta los toma, también tenemos que generar una estimulación para que la planta lo tolere ya el cloro dentro de la planta. Entonces vean, veíamos en este caso, este problema inició en la variedad Crimson, que es la más sensible precisamente a este daño de sales, ¿no? Principalmente cloruros, ¿ya? Vean, y esto pues lleva a este tipo de daños, ¿no? De, no solamente puede generar problemas en la hoja, sino que la falta de hoja, el exceso de sales, pues conlleva este tipo de detalles. Además de los que ustedes ya conocen. Entonces vean, nuestra función como agrónomos, ¿ya? Como fisiólogos del campo le llamaría yo, ahora ya no somos agrónomos, ahora ya somos fisiólogos del campo. ¿Qué significa ser fisiólogo del campo? Que tienes que entender qué está pasando con la planta. Quiere decir que yo tengo que entender la relación que existe entre el suelo, el agua, la planta y la atmósfera. Es decir, el clima. Entonces nosotros, el agrónomo del siglo XXI, yo le llamo el fisiólogo del campo. ¿Por qué? Nosotros tenemos que mantener a una planta dentro de su homeostasis, como se conoce. Es decir, el óptimo fisiológico. Y eso, la única manera de hacerlo, pues es, este, ustedes conocen los invernaderos holandeses, ¿no? Donde controlan prácticamente todo, ¿no? Por eso, en los invernaderos holandeses, cuando hablamos de tomates, ellos llegan a producir hasta mil toneladas por hectárea, que es el máximo rendimiento, este, récord a nivel mundial. ¿Y dónde se observa? Pues en los invernaderos, donde se controla CO2, la nutrición, se controla temperatura, humedad relativa, luminosidad, todo se controla. Entonces, vean cómo, cuando la planta se siente cómoda en su ambiente, es capaz de producir, de explotar su potencial genético, ¿no? Este Juan Bizarreta, en algunos cultivos es posible ver un evento llamado fitoxidación de la co... Así es, ¿no? Entonces, eso es muy común actualmente allá en Perú. Es muy común verlo, pues, en paltos, en, este, en misma uva, les decía, en el arándano. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando a condiciones extremas, ¿no? Entonces, efectivamente, Juan, este, mucho, ¿cómo se puede mitigar este efecto? Ahorita vamos a hablar. Precisamente el tema de hoy es la biostimulación aérea, que es, vamos a tocar mucho estos temas. Entonces, decíamos, pues, en alguna de las charlas, decíamos que la planta, cuando sale fuera de su óptimo fisiológico, está recibiendo un estrés, y normalmente le llamamos estrés oxidativo. Ya lo platicamos esto, les decía en alguna de las charlas, donde la planta, con el efecto de protegerse de un fenómeno adverso, como es el clima, en este caso, que estamos platicando, la salinidad, pues, la planta comienza, ¿qué? A liberar radicales libres, ¿ya? Empieza a generar más. Hay oxígenos libres por ahí que empiezan a, son oxígenos que le llamamos activos, que empiezan a reaccionar con otros elementos, y empiezan a generar radicales libres. Las famosas especies reactivas de oxígeno. Entonces, cuando la planta genera más radicales libres que antioxidantes, se produce lo que le llamamos el estrés oxidativo. Este estrés oxidativo, digo, es algo normal en las plantas, cuando están recibiendo un impacto negativo, en este caso, clima, dijimos, falta de agua, exceso de agua, radiación en exceso, falta de nutrientes, exceso de nutrientes, etc. Vean, la planta prácticamente todo el tiempo se encuentra bajo estrés. Pues, decíamos que la planta, como se encuentra bajo estrés todo el tiempo, entonces comienza a liberar estos radicales libres, cuando los radicales libres superan a las especies reactivas de oxígeno, que le llamamos, perdón, los antioxidantes, entonces ocurre ese estrés oxidativo. Por eso mucho de lo que platicaba ahorita Juan decía, fotooxidación, ¿sí? Pues, finalmente, la planta trata de defenderse de algún efecto climático, ya sea exceso de temperatura, exceso de radiación, etc., etc. Entonces, vean, nosotros tenemos que, cuando hablamos de homeostasis, es decir, el óptimo fisiológico, tenemos que hacer que la planta, aún en condiciones de estrés, tiene que producir su propio alimento. A este propio alimento le llamamos, ¿qué? Metabolitos primarios. Cuando la planta toma el aire, el CO2, ¿verdad?, de la atmósfera, toma agua, toma radiación y toma nutrientes, empieza la mecánica a trabajar. Cuando la planta se encuentra en su óptimo fisiológico, pues la formación de azúcares, de grasas, de proteínas, a lo que normalmente le llamamos carbohidratos, lípidos y proteínas, pues eso ocurre de manera natural. Por eso las plantas siempre están en equilibrio, vamos a llamarlo. Es decir, no es necesario que se esté desgastando tanto en generar antioxidantes para combatir el estrés oxidativo. Entonces, por eso vemos las plantas sanas, se enferman menos, producen más, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se encuentran en un óptimo fisiológico, donde genera su propio alimento, proteínas, grasas y azúcares. Después, la planta, derivado de estos metabolitos primarios, la planta es capaz de formar, ¿qué? Metabolitos secundarios. ¿Para qué le sirven los metabolitos secundarios a una planta? ¿Para defenderse? ¿Para defenderse de qué? De cualquier estrés. Ya sea estrés por plagas, por clima, por salinidad. Entonces, la planta trata de qué? De defenderse sola, dijimos. Ella es capaz de hacerlo. El problema es que como todo el tiempo está bajo estrés, ya por cualquier factor que ya mencioné anteriormente, pues la planta no alcanza a generar su propio alimento y se desgasta. Se desgasta. Entonces, por eso vemos que la planta, pues, fotosintetiza menos, que es lo primero que sucede cuando la planta sufre un estrés, disminuye la fotosíntesis. Y al disminuir la fotosíntesis, pues, disminuye prácticamente, pues, la formación que dijimos, de flores, impacta en las flores, en raíces, en nuevos brotos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro trabajo como fisiólogos de campo es mantener ese óptimo fisiológico en la planta. Entonces, vean, nos vamos a referir el día de hoy al estrés abiótico. Es decir, el estrés que la planta, el estrés abiótico ambiental, aéreo, vamos a decirlo así. Porque también existe el estrés abiótico a nivel de raíces, ¿no? Que sería falta o exceso de agua, falta o exceso de sales, los metales pesados, patógenos. Entonces, todo este tipo de estrés no lo vamos a ver el día de hoy. Me voy a enfocar más que nada al estrés abiótico generado por clima. ¿Cómo mantener a una planta, verdad, en su óptimo fisiológico, aún con un ambiente, qué? Adverso para ella. Entonces, vean, para eso existen diferentes tipos de insumos, que son ampliamente usados en la agricultura. Simplemente, como vean, solamente hace cinco años se pudo definir, científicamente o técnicamente, como quieran llamarle, se pudo definir lo que es un bioestimulante. ¿Por qué? Porque antes se podía especular demasiado. Yo te podía vender un producto que trajera fósforo, por ejemplo, ¿no? Y te decía, mira, mi producto es un bioestimulante. ¿Por qué? Porque está de moda. La bioestimulación, los bioestimulantes están de moda de hace ya más de 10 años. Entonces, yo podía llegar y decirte, ¿sabes qué? Mira, te vendo este bioestimulante y te va a promover raíces. Entonces, ¿qué sucedía? A la cual era fósforo, ¿no? Fósforo con zinc, tal vez, y algo más. Y, claro, ustedes saben que el fósforo con el zinc también nos ayuda en la formación de raíces. Desafortunadamente, pues, es una emisión de raíces muy rápida. Ves esa cantidad de raíces, pero son raíces que rápidamente, pues, se mueren, ¿no? Entonces, no es una estimulación. Simplemente es una formación de raíces exagerada o exuberante. Y ya yo te lo podía vender como un bioestimulante. Entonces, vean, para estar evitando ese tipo de especulaciones, en el 2015, en esta revista, Ciencia Multiculture, el doctor Patrick Dujardin, Dujardin, dicen ellos, ¿verdad? Que es el presidente actual de la Sociedad Mundial de Bioestimulantes. Entonces, define lo que es un bioestimulante. Apoyado, claro, porque la industria, del Consejo de la Industria de los Bioestimulantes de Europa, pues, le pidieron a los científicos que definieran lo que era un bioestimulante. Entonces, vean, aquí ustedes van a ver una definición muy sencilla de lo que es un bioestimulante. Y me gusta mucho esto. Yo he visto muchas definiciones de bioestimulantes, pero esta me gusta mucho. Creo que engloba lo que realmente es un bioestimulante. Entonces, vean, un bioestimulante vegetal se dice que es una sustancia o microorganismo aplicado a las plantas con el objetivo de mejorar la eficiencia de la nutrición. Si se fijan, los nutrientes no son bioestimulantes. Que sí estimulan al crecimiento de la planta, claro que estimulan, pero son nutrientes. Entonces, un bioestimulante ayuda a mejorar la nutrición de una planta. Entonces, podemos potencializar, como vamos a ver más adelante, con el uso de algas marinas, podemos potencializar la absorción de micronutrientes, por ejemplo. Pero no es, pero finalmente los micronutrientes son nutrientes. Y las algas marinas, pues es un bioestimulante. ¿Para qué más nos sirven los bioestimulantes? Vean, el tema de hoy. Tolerancia al estrés abiótico. ¿Ya? Entonces, yo me voy a referir, como les decía, más que nada al estrés abiótico ambiental. Y o atributos de calidad del cultivo. Entonces, vean, un bioestimulante es aquella sustancia microorganismo que mejora la nutrición, que nos permite tolerar el estrés abiótico y además mejora la calidad del cultivo, sin importar su contenido nutrimental. Por eso les decía que puede o no tener nutrientes, pero finalmente, aunque tengan nutrientes, por ejemplo, las algas marinas, ustedes saben, pues tiene, no solamente tiene los compuestos que vamos a ver posteriormente, sino que tiene también minerales. Pero no quiere decir que esos minerales le den el atributo para que sea un bioestimulante, sino los otros compuestos orgánicos de los cuales están constituidas las algas marinas. Entonces, vean, ustedes están viendo aquí los principales grupos de bioestimulantes que hasta la fecha, ¿verdad?, al menos en ese artículo, vean que es un extracto de muchos artículos científicos, lo único que se hizo fue como tratar de agrupar los diferentes tipos de bioestimulantes que se conocen hasta la fecha. No quiere decir que no vaya a haber, en un futuro ustedes van a empezar a ver mucho más productos que vayan a ser ingresados dentro de la lista de los bioestimulantes. Pero vean, de manera general podemos agruparlos en cinco tipos de, en cinco grupos, vamos a llamarlos, si valga la redundancia. Los ácidos súmicos, es un grupo de bioestimulantes. Extractos de algas marinas, es otro grupo. Hidrolizados de proteínas, ¿verdad?, donde entran los aminoácidos. La glicina betaína y los microorganismos. Entonces, vean, de manera general podemos agrupar los bioestimulantes dentro de estos cinco grupos. Y les digo, además, que tendrán que ir, seguramente esta agrupación tendrá que ir creciendo. Entonces, vean, los ácidos súmicos, ¿por qué son importantes? Ahorita voy a repetir un poquito, aunque voy a abundar más en los extractos de algas y en los aminoácidos. Pero vean, los ácidos súmicos, que son ampliamente usados por ustedes incluso, dice, activa la bomba de protones. ¿Qué significa que activa la bomba de protones? Significa esto, vean. Ustedes están viendo aquí en la pantalla la famosa bomba de protones. ¿Qué es la bomba de protones? Cuando la planta toma una carga positiva, en este caso un ion amonio, por ejemplo. Si la planta toma una carga positiva, tiene que intercambiarla por una carga de igual, o sea, por un ion de igual carga, en este caso el hidrógeno. El hidrógeno, pues es un protón, químicamente hablando. ¿De dónde se generan esos protones del mismo metabolismo de la planta? Cuando la planta respira, ¿qué sucede? La planta respira, libera CO2, al igual que nosotros. Al liberar CO2, ese CO2 reacciona ¿con quién? Con el agua. ¿Y se forma qué? Ácido carbónico. Cuando ese ácido carbónico, esto ocurre todo dentro de las raíces. Ese ácido carbónico se disocia, se separa, es decir, vean, se separan los hidrógenos de los bicarbonatos. Por eso cuando inyectamos más fuentes amoníacales, ustedes van a ver que el pH baja. ¿Por qué? Porque se está llenando de átomos de hidrógeno, de protones. Cuando ustedes inyectan nitratos, van a ver que el pH sube, se alcaliniza. ¿Por qué? Porque la planta está intercambiando por cargas negativas, que son o los bicarbonatos o los hidróxidos. Entonces, vean, los ácidos húmicos nos ayudan a qué? A que la planta se alimente más rápidamente. Es decir, activa la bomba de protones. Por eso, yo lo comentaba, creo, en algunas pláticas, cuando yo veo poca raíz en una planta y está entrando a una etapa de alta demanda, es decir, fructificación, y veo poca raíz, yo me gusta inyectar ácidos húmicos. ¿Por qué? Porque yo sé que se va a activar la bomba de protones. Es decir, la planta va a acelerar su proceso de qué? De alimentación. Entonces, te digo que los ácidos húmicos los podemos aprovechar para eso. Y también sabemos que los ácidos húmicos, ¿para qué te sirven? También para generar raíces de conducción. Entonces, vean, los biostimulantes finalmente son también promotores de raíces. Vean, aquí estamos viendo, ¿no? Pero estoy hablando de las raíces de conducción. Estas de aquí, a lo largo. Y las raíces laterales están muy relacionadas con microorganismos, con aminoácidos. Los aminoácidos y los microorganismos están muy relacionados con este tipo de raíces. Las raíces, lo que le llamamos pelos absorbentes, ¿no? Bien. Así es. O sea, productos como folcisteína, micorrisas, claro. O sea, también son... Por eso les decía que este tipo de productos que... Y cada vez vamos a escuchar más y más ingredientes activos que van a funcionar como biostimulantes. Efectivamente, estos dos grupos que mencionaste, estos dos entran también dentro de los biostimulantes. ¿Por qué? Porque finalmente ambos están relacionados, o sea, ¿a qué dijimos? Si mantiene, por ejemplo, si mejora la nutrición de una planta al aplicarlos. Si mejora la calidad de tu producto. Y si además te ayuda contra el estrés, el estrés abiótico. Entra dentro de este grupo de lo que le llamamos pues biostimulantes. Vean. O sea, tricodermas también, Eduardo. Los tricodermas también son biostimulantes. Así es, efectivamente. Y digo, no solamente tricodermas, ¿no? Vacilos, prácticamente, pseudomonas. Todos los microorganismos solubilizadores, todos entran dentro del grupo de qué? De biostimulantes. ¿Por qué? Pues porque son... Mejoran pues la nutrición de una planta. O sea, el hecho de que solubilicen al fósforo, al potasio, en el caso de tricodermas, pues eso está mejorando la nutrición de la planta. Por eso también son considerados biostimulantes. Bien. Extractos de algas marinas. Vean, en este caso, en el caso de los extractos de algas marinas, es muy importante para esto, vean. Incrementa el transporte de micronutrientes. Yo he visto, por ejemplo, allá que ustedes utilizan algunas fuentes sulfatadas, sobre todo para ahorrarse dinero y no aplicar quelatos, ¿no? En forma de micronutrientes en forma de quelato, entonces a veces se aplican sulfato de cobre, sulfato de hierro, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven que están aplicando sulfatos o algún micronutriente y cuando hacen el análisis foliar, no están, no se está alcanzando los niveles óptimos foliares, ustedes pueden utilizar extractos de algas marinas para acelerar el proceso de absorción principalmente de micronutrientes. ¿Por qué? ¿Cómo se explica que las algas marinas están involucradas en la toma de micronutrientes? Porque las algas marinas tienen algunos compuestos, como vamos a ver más adelante, que codifican ciertas proteínas que les llamamos transportadores. Recuerden que la planta no solamente hay una absorción activa, es decir, gasto de energía, sino también se pueden absorber los nutrientes con ayuda de ciertas proteínas que les llamamos, ¿qué? Entonces, vean, las algas marinas tienen algunos compuestos que codifican precisamente estas proteínas y esas proteínas son capaces de tomar los nutrientes que están fuera de la membrana celular e incorporarlos hacia el citoplasma. Entonces, por eso, las algas marinas les van a permitir, ¿qué? Una mejor eficiencia en la toma de micronutrientes. ¿Ya? Bien. Vean, por ejemplo, acá en México, por ejemplo, tenemos muchos problemas con manganeso, con zinc y boro principalmente. Entonces, este tipo de productos para potencializar la toma de estos dos elementos que mencioné básicos, que son zinc y manganeso, pues las algas marinas son ampliamente usadas. Vean, los hidrolizados de proteínas, aminoácidos. Esos sirven como protectantes. Yo sé que muchos de ustedes utilizan el caulín, etcétera. Sí, pues son bloqueadores solares. Precisamente, entonces, vean, los aminoácidos, como vamos a ver posteriormente, dentro de tantas, una de sus tantas funciones es que proteger a la planta contra los rayos ultravioletas que generan, ¿qué? Estrés oxidativo. Por eso es muy importante, ¿verdad? Estar combinando ciertos bioestimulantes, ¿para qué? Para proteger a la planta. Entonces, si yo estoy en Piura, por ejemplo, y tengo un problema de exceso de radiación, ¿puedo combinar qué? Caulín con aminoácidos, con algas marinas, ¿ya? O sea, pueden combinarlos unos, este, en diferentes aplicaciones, ¿ya? Para tratar de proteger principalmente en la época, pues cuando tienen mayor, pues mayores problemas con alta radiación, ¿no? Vean, por ejemplo, pues en palto tenemos muchos problemas. Si no es exceso de calor, ¿ya? O el golpe de sol, o tenemos frío. Entonces, vean, siempre el pobre palto, o ya sé que está en condiciones de frío o de alta radiación. Esto, pues ustedes lo pueden ver allá en Perú, ¿no? Es muy común el golpe de sol en palto. Entonces, mientras más, y es más, por ejemplo, en Trujillo, mismo en Piura, ¿no? Cuando a veces trae un aborto muy fuerte de hoja y tienes el fruto muy expuesto y coincide con las etapas de alta radiación, pues por eso vemos este tipo de daños, ¿no? El famoso golpe de sol. Por eso allá para Chulucanas, aquella zona, me ha tocado ver cómo cada fruto, cómo lo envuelven con papel estraza, ¿no? Eso es muy común verlo allá. Y vean, otro producto, lo voy a mencionar nada más, pues es la glicina betaína, que esto está bien enfocado a qué? A salinidad. Entonces, la glicina betaína son productos que están enfocados a plantas que crecen bajo condiciones de estrés. Entonces, digo, esto nada más lo menciono. Esta foto la tomé allá, bueno, es de allá de Nazca, donde se está produciendo faltos en condiciones de extrema salinidad. Y pues ya vemos, ¿no? Las consecuencias cuando no se controla bien las sales desde el suelo. Entonces, primeramente hay que evitar que las sales ingresen. Y si están ingresando, pues podemos utilizar productos como glicina betaína para mitigar el efecto salino de la planta. Es decir, la planta hace un ajuste osmótico, es decir, incrementa su contenido de azúcares en las sales, en las raíces, perdón. Y al incrementar la presión osmótica en las raíces, pues ya las sales ya no ingresan, ¿no? Es decir, ya no generan esa presión o esa tan fuerte sobre las raíces. Y por último, están los microorganismos. Vean ahí ustedes los más estudiados, pues son bacillus, ¿verdad? Tricoderma, pseudomonas. En el caso de bacillus, vean, pumilus, vean cómo donde no se aplica bacterias y acá sí. Entonces, vean cómo genera no solamente raíces, sino pelos absorbentes. Entonces, las raíces, el crecimiento lateral, es decir, el crecimiento de los pelos absorbentes, está muy relacionado con aminoácidos y con microorganismos. Vean de ahí, por eso que en los últimos años, pues en los últimos años se habla mucho de este tipo de productos, ¿no? Y nosotros siempre estamos insistiendo, maneja bien tus microorganismos del suelo, mete ácidos húmicos. ¿Por qué? Porque queremos tener materia orgánica. Pero cuando uno habla de materia orgánica, en realidad hablamos de qué? De humus, ¿no? Y el humus, finalmente, es que sirve el carbón orgánico como alimento para los microorganismos. Entonces, es algo que es una deuda pendiente que tenemos con los suelos de todo el mundo, ¿no? Entonces, vean, dijimos que nos íbamos a enfocar básicamente a dos grupos muy importantes de biostimulantes, de biostimulantes, que son los aminoácidos y son las algas marinas. Entonces, vean, ustedes saben que los aminoácidos no son otra cosa, más que las cadenas de los aminoácidos generan, ¿qué? Proteínas. Por eso les decía que la planta genera proteínas y después de las proteínas puede utilizar ciertos, lo que llamamos los metabolitos secundarios, ¿para qué? Para protegerse contra el estrés. Estrés por plagas, estrés por salinidad, estrés por clima. O sea, todo tipo de estrés la planta trata de defenderse sola. Entonces, vean, pero dijimos que la planta finalmente sufre un desgaste. Entonces, los aminoácidos no son otra cosa más que grupos, ¿verdad? Son moléculas orgánicas que contienen nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y carbono. Y que cadenas de ellos nos generan las famosas proteínas. Entonces, ustedes van a ver aquí, vean, los principales aminoácidos que componen las proteínas. Y todos son, todos son, si se fijan, su composición en su molécula, pues unos tienen más nitrógeno que otros, otros tienen azufre, vean, por ejemplo, ¿no? La cisteína, la mitionina. Por eso, en el caso del arándano, es importante el azufre. ¿Por qué? Porque el arándano genera una libera, bueno, forma un antioxidante que se llama glutatión. Y el glutatión, pues, también dentro de su composición tiene azufre. Entonces, vean, el arándano también es muy importante el uso de azufre. ¿Cuáles son los beneficios de los aminoácidos en las plantas? Pues, vean, aumentan la permeabilidad celular y la absorción y traslocación de los iones nutrientes. Es decir, por eso también son considerados biostimulantes. ¿Por qué? Porque pueden ayudaros también a potencializar, dijimos, ¿la qué? La bomba de protones. Fíjense, yo he visto los ácidos húmicos, se habla mucho de la bomba de protones, pero también hay bomba aniónica, es decir, la absorción de aniones, como el fosfato, por ejemplo, ¿no? Los fosfatos. Y he visto yo que el uso de ácidos húmicos también mejora mucho la... Cuando hacemos aplicaciones de ácidos húmicos y vemos el fósforo en la hoja, donde se aplican y no se aplican ácidos húmicos, normalmente vemos más fósforo en la hoja. Eso me puede dar indicio que se está activando también la bomba aniónica, ¿no? Que la planta absorbe más rápidamente el fósforo en forma de fosfato que donde no se aplica. ¿Qué más? Puede mejorar mucho la floración. Eso está directamente relacionado, sobre todo por la cuestión de... en la polinización, ¿no? O sea, cuando tenemos una mala polinización por exceso de calor, que la planta está estresada, incluso en algunas hortalizas vemos que temperaturas arriba de 30, 35 grados, pues ya prácticamente no hay polen. Entonces, esa mala polinización se puede mejorar mucho con el uso de los aminoácidos. Ahorita vamos a ver quiénes son los que participan, ¿no? Entonces, vean, aquí voy a pasar un poquito hacia adelante. Aquí es bien importante esto, vean. Cuando ustedes vean aminoácidos o cuando vayan a comprar un aminoácido, es muy importante que ustedes vean lo que se conoce como aminograma. ¿Qué dijimos que es el aminograma? Pues es, el aminograma te va a decir, ¿ya? De este 100%, vamos a decir, que trae de aminoácidos este producto, qué porcentaje o qué calidad o qué concentración tiene de cada uno de ellos. Claro, todos son importantes. Ahorita vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos. Yo puedo agrupar, fíjense, yo agrupo normalmente a los complejos de aminoácidos, a los cocteles de aminoácidos, yo los agrupo en cuatro grupos, valga la redundancia. Hay aminoácidos que te van a servir, ¿para qué? Para generar resistencia a la planta contra estrés, contra un clima adverso. Ahorita vamos a ver quiénes son ellos. Hay otro grupo de aminoácidos que te van a dar resistencia contra plagas, contra hongos, contra fitopatógenos, vamos a llamarlo así. Hay otro grupo de aminoácidos que te van a dar resistencia contra estrés hídrico y estrés al lino. Y hay otro grupo de aminoácidos que te van a dar resistencia contra, que te van a ayudar a promover raíces, ¿no? Entonces, vean, ahorita vamos a ver cada uno de ellos qué es lo que hace cada aminoácido. ¿Para qué? Para que cuando ustedes vean un aminograma, vean, por ejemplo, ah, este cóctel o este producto trae más ácido glutámico. Hay también asparagina, leucina. Entonces, vean, ustedes empiezan a ver qué es lo que más trae y van a ver ustedes. Esta conferencia ustedes la van a poder disponer de ella a través de Cape Agro, sin ningún problema, como se ha venido haciendo. Entonces, vean, aquí están viendo ustedes el uso de aminoácidos contra frío, por ejemplo. Dice, efecto de la aplicación de aminoácidos sobre el peso de tubérculos en papa, antes de una helada. Recuerden bien esto. Cuando ustedes apliquen aminoácidos o un biostimulante, tiene que ser previo a que ocurra un fenómeno climático adverso. Porque a nosotros nos ha tocado ver que llega una helada, quema la planta y el productor dice, se quemó mi planta. Y empieza a hacer aplicaciones de aminoácidos. Esa planta, pues claro, va a costar trabajo recuperarla, porque ya sufrió un estrés. Y a veces la helada es tan fuerte, que a veces ya, si se quema la raíz, pues ya prácticamente se muere la planta. Entonces, por eso, las aplicaciones de aminoácidos, en este caso de aminoácidos, tiene que ser previo a que ocurra un evento climático. Para eso ustedes han escuchado los pronósticos de clima y todo esto. Entonces, si están avisando que hay un estrés, si hay un estrés, pues conviene hacer aplicaciones de qué? De un biostimulante. Que puede ser aminoácidos, pueden ser aldeas marinas, como vamos a ver posteriormente. Pregunta Eduardo, si se pueden utilizar los aminoácidos para después de la cosecha. Claro, es importante que ustedes recuperen rápidamente su cultivo después de una cosecha. Ustedes saben que después de la cosecha, la planta queda muy estresada. Y, por ejemplo, hemos visto en Palto, que si tú no logras recuperar tu planta, para la siguiente floración, normalmente lo relacionamos mucho con grados Briggs en raíces. Entonces, la planta no alcanza a generar, ¿qué? Fotocintatos que pueden ser enviados a las raíces. Y como hemos medido mucho allá con ustedes, ¿verdad? Ya en Perú. Si yo llego a floración en Palto, con menos de 5 grados Briggs, es una planta que va a abortar mucha flor y va a haber mucho aborto de... va a haber poca cuaja, ¿no? Entonces, necesitamos recuperar la planta rápidamente. ¿Para qué? Pues para que esos fotosintatos que la planta va a generar los manden a dónde? A las raíces, que son los órganos, pues, de reserva. Entonces, les decía que esto es algo que estamos trabajando con ustedes allá en Perú con excelentes resultados. Entonces, dice, y en inicio de crecimiento de fruto, también recomendaría en Palto. O sea, la ventaja de los aminoácidos es que tú los puedes aplicar toda la campaña. ¿Por qué? Porque dijimos que el cóctel, ¿verdad? Que traes de todos los aminoácidos, pues, ¿te ayudan para qué? Para promover raíces. Te ayudan contra el estrés hídrico y salino. ¿Te ayudan a qué? A proteger tu planta contra plagas, ¿verdad? Contra fitopatógenos. Le da resistencia. Y contra el clima. Entonces, vean. Por eso te digo que tú puedes aplicar aminoácidos prácticamente toda la campaña. Ahí depende qué es lo que quieres, qué efecto quieres ver. Por ejemplo, aquí vean. Se hizo la aplicación de aminoácidos antes de la helada. Y vean que cuando se aplicó vía raíz, se observaron los mayores rendimientos. Pero, ¿por qué vía raíz se observaron los mejores rendimientos? Pues, ¿por qué es papa, no? El problema estaba en la raíz. Entonces, cuando, si ustedes quieren ver un efecto a nivel raíces, por ejemplo, estrés hídrico, estrés salino, ah, entonces me conviene inyectar el biostimulante vía raíces. Si quiero ver, quiero defender mi planta, quiero generar la resistencia contra plagas, contra un clima adverso, entonces lo aplicaría vía foliar, ¿no? Pero finalmente, vean, contra un testigo, pues, siempre se ve el efecto benéfico en este caso, pues, de los aminoácidos. Por eso, y lo pueden, claro, los pueden estar combinando con algas marinas, que también vamos a ver más adelante un poquito de esto. Una consulta, la evaluación de grados Briggs por 100 gramos de raíces, o tomando una raíz, según el resultado de Kevin, una consulta, la evaluación de grados es por 100 gramos de raíz, ah, no, no, fíjense, vamos a ver, voy a tratar de explicar esto de los grados Briggs en raíces. La planta, después de cosecha, vamos a hablar de palto, ¿no? Que es donde estamos haciendo este tipo de trabajos. Cuando la planta, dijimos que sufren estrés, ¿no? Las pobres plantas siempre están bajo estrés. Entonces, y yo por eso digo que ustedes son el ejemplo de, el palto que se produce allá en Perú, pues, es un palto que lo sacaron fuera de su rango de confort. El palto, pues, ustedes lo han visto en suelos con mucha materia orgánica, con aguas de buena calidad, un clima subtropical húmedo, y ustedes se lo llevan a un extremo, ¿no? Donde, incluso, pues, les decía, pues, allá en Perú, pues, casi pegado a Ecuador ves paltos. Incluso, pues, en Chile, ¿no? Arequipa y hacia abajo, ¿ya? Como dicen ustedes, en la hermana república de Arequipa, este, también. Entonces, vean cómo lo sacamos de su área de confort. Por eso, ustedes, más que nadie, tiene que hacer uso de este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque el palto, si tú lo sacas de un área de confort, que es un clima que le guste, una condición de suelo o de agua de buena calidad, pues, el palto finalmente está recibiendo un estrés. Y también, después de la poda, la planta dijimos que sufre un estrés. Entonces, vean, normalmente, normalmente lo que hacen, ustedes se tratan de recuperar rápidamente el palto. ¿Por qué? Y eso, ¿saben cómo le hacemos? Y mismo el doctor Horacio Berrío, o sea, él, ya ven que utiliza mucho el medidor de clorofira, ESPAD, ¿no? Entonces, cuando vemos que después de la, estoy hablando después de la poda, ¿no? Después de la cosecha, perdón, en palto. Ustedes llegan con su medidor de clorofira, con el ESPAD, entonces, chequen las unidades ESPAD que te da el equipo. Si tienes arriba de 60 unidades ESPAD, te dice que tu planta ya se recuperó. Fíjense, ¿para qué nos ayudan ese tipo de aparatitos también? Sin necesidad de hacer análisis, foliar, nada de esto. Entonces, llegamos, medimos las unidades ESPAD, si estábamos 60 o 70, decimos, ya se recuperó mi planta. ¿Cuál es la siguiente, cuál es el siguiente trabajo? Hay que mandar los fotocintratos hacia las raíces, hacia los órganos de reserva. Entonces, lo que hacemos es, hacemos aplicaciones de aminoácidos, claro, dijimos, eso ya pasó, ese proceso, las aplicaciones de aminoácidos, ya se recuperó la planta, ya está nuevamente activa, entonces, ahora sí hay que empezar a mandar azúcares a las raíces, que sería, precisamente, en la etapa vegetativa, que es cuando puedes hacer esto. Entonces, empezamos a bajar azúcares hacia las raíces, ¿cómo? Con aplicaciones con boro y molibdeno, haciendo aplicaciones, una o dos aplicaciones con boro y molibdeno, movemos los azúcares de hojas hacia las raíces, y si en la raíz tú llegas a floración con más de 5 grados Briggs, yo te garantizo un rendimiento mínimo de entre 25 y 30 toneladas. ¿Por qué? Claro, estamos hablando que, estamos hablando de una buena nutrición, un buen manejo del riego, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tu planta llega con suficiente energía, es decir, con suficiente reserva a esa etapa. Hemos visto, en algunas zonas de Perú, cuando llegamos abajo de 5 grados Briggs, empezamos a ver mucho aborto de flor y pensamos que eso es normal. Empezamos a ver poca cuaja y pensamos que eso es normal. ¿No? No todo tiene que ver con el clima. Entonces, vean, esa es una estrategia que estamos manejando mucho allá con ustedes y la vamos a seguir manejando. Entonces, les decía que cuando hablamos de grados Briggs se refiere a, no por gramos de raíz, ¿no? Tú, normalmente tomamos las raíces esas blaquitas que están por ahí encima, incluso son jugosas, las exprime, las coloca sobre el refractómetro al medidor de grados Briggs y ahí tú vas tomando tus datos, ¿no? Entonces, yo normalmente digo, en la etapa vegetativa, manéjense arriba de 10 grados Briggs en raíces. Iniciando floración, deben de tener más de 5 grados Briggs. Y ya en fructificación, fíjense, hace poco platicaba yo con un colega allá de Perú y me decía, ¿cómo saber si mi planta se está recuperando o qué tan desgastada quedó después de la cosecha? Una medición de grados Briggs en raíces también te va a decir qué tan desgastado quedó tu cultivo. ¿Por qué? Porque si tú fíjate, si tú terminaste la cosecha con 1 o 2 grados Briggs en raíces, te dice que efectivamente tu planta quedó muy desgastada. Ahí es donde tienes que empezar a hacer un manejo de estrés post cosecha como son las algas marinas, aminoácidos, ¿no? Ustedes lo saben, para tratar rápidamente de recuperarla. Pero si terminaste la cosecha con 5 o 6 grados Briggs, es una planta que no quedó tan desgastada. Es más fácil recuperarla. Entonces vean cómo también el uso de los grados Briggs en raíces, el uso de los grados Briggs en raíces también nos está sirviendo como un parámetro, un indicador para saber qué tan desgastado quedó mi cultivo. Dicen, una consulta, cada año el clima es diferente, temperaturas bajas afectan la agrupación. Así es, tengo variedad, Allison, y ya tiene 15 días y tiene las yemas hinchadas, puedo aplicar algunos sonidos. Así es. Sí, o sea, finalmente acuérdate, normalmente, recuerden, son biostimulantes. Biostimulantes, ¿qué dijimos? Si quieres mejorar la nutrición, si quieres tú generar un, ¿qué dijimos? Un resistencia contra el clima adverso, resistencia contra fitopatógenos, resistencia contra salinidad, estrés salino, o quieres promover raíces, efectivamente, puedes utilizar biostimulantes, ¿ya? Que son cosas diferentes, ¿no? A veces queremos, yo he visto mucho que confundimos biostimulante y piensan que la charla es sobre hormonas, ¿no? Fíjense, es bien típico este tipo de detalles, ¿no? Muchas veces dicen, ah, mira, hay una placa de biostimulación y se quedan esperando y después empiezan a hacer preguntas, preguntas, preguntas sobre hormonas. No, las hormonas no son biostimulantes, que si estimulan, ¿verdad? Podemos aplicar citocinía, claro, pero eso no son biostimulantes, ese es otro tipo de manejos, ¿ya? Respecto a los grados en raíces, nos podría explicar un poco de la metodología de muestreo, qué posibilidad se toma la muestra de raíces. Por ahí, no sé también si, digo, aquí me está escuchando Jorge, ¿verdad? El colega de Capayabro, por ahí en alguna de las charlas, platiqué mucho sobre esto con fotos y todo, bien en los rangos, si me apoyas, creo que fue en la de Palto, Jorge, entonces, para que puedan disponer de esta información, digo, para no desviarnos mucho de la plática, ¿no? Entonces, dijimos que las raíces que se toman son las que están, cuando ustedes quitan el mulch, la hojarasca, ahí abajo van a ver unas raíces blanquitas, ¿verdad? Que son muy jugosas, incluso, blancas, blancas, las activas, esas hacen un muestreo en un sector y van a exprimirlos y los van a colocar sobre un refractómetro, un medidor de grados Briggs y vas a tomar tus notas. Si esos grados Briggs los estás tomando en la etapa vegetativa, debes de estar con más de 10 grados Briggs. Si estás entre vegetativa vegetativa y ya iniciando floración, debes de tener más de 5 grados Briggs. O sea, tú tienes que llegar a la floración con más de 5 grados Briggs. Eso es fundamental porque si llegas con menos de 5 grados Briggs, seguramente tu rendimiento va a estar, no sé, cerca de 9 o 10 toneladas por hectárea. Va a haber mucho aborto, va a haber poca cuaja y mucho aborto. Entonces, les decía que al menos en esto, sí me gustaría que después contacten directamente a los colegas de Cape Agro y les puedan pedir esta charla, ¿no? Para no desviarnos mucho. Entonces, vean, les decía que los aminoácidos son muy importantes y tenemos muchos tipos de aminoácidos. Vean, y aquí viene qué hace cada uno de ellos. Glicina participa en la síntesis de clorofila en las hojas, formación de nuevos brotes. Vean, la glicina, como dice ahí, junto con la glicina, le da resistencia a la planta contra enfermedades. Vean, aún con un clima adverso, la glicina les puede ayudar a qué? A que hay una buena floración. Recuerden que una mala floración te va a dar frutos de mala calidad. Por lo tanto, podemos decir que este aminoácido es muy importante precisamente para floración. Además de otras, otras, algunas otras funciones. Alanina, nuevamente, potencia la síntesis de clorofila. Y saben que ustedes allá cuando, sobre todo en nubes, hay veces que los brotes no vienen bien por el clima que no nos favorece. Sobre todo allá en Piura hemos visto mucho esto. Entonces, les decía que en el caso de los aminoácidos, pues, finalmente son qué? Unos excelentes, una excelente herramienta, sobre todo cuando tenemos una brotación mala, que vienen los brotes, vienen mal. La aplicación de aminoácidos por sistema de riego sería más eficiente que la aplicación foliar. Recuerden, si tú quieres inyectar aminoácidos en sistema de riego, es para enfocarte básicamente al estrés abiótico vía raíces, que sería qué? Un problema de salinidad, un problema de sequía, de poca agua, qué más? Y tal vez algunos fitopatógenos de raíces. Si quieres enfocarte a estrés por clima e incluso inducir resistencia contra estrés por fitopatógenos, pues te conviene aplicarlo vía foliar. Los puedes aplicar vía, también los puedes aplicar vía sistema de riego. La única diferencia es que como en el riego ocupas más volumen de agua, pues las dosis son más altas. Normalmente a veces vemos productos que tú puedes inyectar dos litros, dos litros por hectárea inyectado en el sistema de riego o un litro por hectárea vía foliar. Entonces sí va a depender mucho de lo que quieras conseguir, pero siempre que inyecten los aminoácidos en el sistema de riego, siempre la dosis tiene que ser mayor porque el volumen de agua es más alto que cuando lo aplican vía foliar. Una ocasión me hacen una pregunta que si no hay toxicidad por aplicaciones de aminoácidos, yo honestamente nunca he escuchado o no he escuchado evidencias de que los aminoácidos intoxiquen una planta. Finalmente, porque tampoco no se aplican tan seguido, ojalá, diría uno a veces ojalá los aplicar seguido, pero toxicidad por aminoácidos difícilmente los vas a observar. Entonces, la valina te ayuda también a generar resistencia contra condiciones adversas, en este caso clima. Bueno, voy a pasar rápidamente. Leucina ayuda en la floración y amarre de fruto, es lo que decíamos hace rato. Están ahí, finalmente es un manejo integral, no solamente son reservas, nutrición, clima, agua, sino que también puedes ayudarle a la planta precisamente a que haya un mejor amarre de frutos con la aplicación de aminoácidos. Leucina. Y su leucina ayuda en la producción de energía, ATP, sobre todo para la formación de brotes, de raíces. La prolina, vean, la prolina está muy relacionada tanto con foloración y favorece la apertura de estomas. Fíjense, la prolina está muy relacionada, ¿saben con qué? Con estrés salino, por ejemplo, cuando tú tienes un estrés salino, la prolina es un biostimulante que te puede generar lo que decíamos nosotros hace rato, el ajuste osmótico. Incrementa la formación de azúcares en raíces y evita que el agua, que la planta se deshidrate. La prolina la usamos mucho para estrés salino, además de la glicina betaína. fenilalanina, la fenilalanina está directamente relacionada con fitopatógenos. Por eso les decía que yo agrupo a los aminoácidos en cuatro grupos. Unos te dan resistencia contra estrés contra fitopatógenos, otros te dan raíces, otros te dan que te ayudan contra estrés salino e hídrico y otros te ayudan contra estrés por clima. Y ustedes vean, están viendo los 20 aminoácidos y todos tienen cierta vamos a decirlo, cierta especificidad, vamos a decirlo. Vean, triptófano también está muy relacionado con fitopatógenos, pero también recuerden que el triptófano finalmente termina en su ruta metabólica, termina formando ¿qué? auxinas, haciendo el acético, haciendo el butírico. La cisteína pues también está relacionado vean, con defensinas que son compuestos que pueden ayudarnos a que la planta se defienda contra fitopatógenos y contra estrés abiótico. Y así entonces vean, les decía, ustedes van a tener esta presentación en sus manos a través de Cape Agro como normalmente lo hacen ellos, lo suben a una plataforma y ustedes pueden disponer de ella. La metionina, precursor del etileno, mejora mucho la calidad de los frutos, favorece también el crecimiento de raíces aplicado en el suelo, vean, por eso les decía, si tú lo aplicas vía foliar, es una respuesta si lo aplicas vía suelo, favoreces el crecimiento de raíces. La serina está relacionada con clima, con clima adverso, treonina, energía, fuente de energía para la planta, lisina, nuevamente, está enfocado directamente a resistencia por clima adverso, arginina, también está muy relacionado con raíces, vean, arginina, asparagina, triptófano, son tres aminoácidos directamente involucrados con auxinas, con raíces, histidina, pues bueno, también de alguna manera está relacionado con formación de raíces, directamente, y vean, para ustedes lo que decían por ejemplo, en piura, te puede generar protección contra daños por exceso de radiación, o sea, este tipo de aminoácidos, también dijimos que son protectantes, ¿no? Por eso a los aminoácidos a veces les llamamos bloqueadores solares, ¿no? Al igual que, ya dijimos, las mismas algas marinas, que caulín, etcétera. ¿Qué recomienda para los eczemas que se presentan en arándano? Normalmente, pues hacemos cocteles, a mí me gusta utilizar mucho, te decía, combinar una aplicación de algas marinas y posteriormente una aplicación de aminoácidos, o los puedes aplicar juntos. Recuerden también que las algas marinas también tienen aminoácidos, simplemente en concentraciones mucho más bajas, por eso puedes combinar una aplicación donde incluyas algas marinas con aminoácidos y eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? Para ese tipo de problemas, si el problema es climático, ¿no? Por eso les decía hace rato, puedes estar intercalando algas marinas, caulín, aminoácidos, o a veces combinamos aminoácidos con algas marinas sin ningún problema. el ácido espartico, esparagina, ¿no? Está muy relacionado también con, dijimos, con fotosíntesis, respiración, con crecimiento de la planta. Ácido glutámico está muy relacionado con estrés por clima, estrés abiótico por clima. ¿Qué estimulantes se pueden aplicar en arándano? Dijimos, como estamos hablando del estrés abiótico, tanto, dijimos que tenemos cinco grupos, los cinco, pues son muy importantes. Ácidos húmicos, algas marinas, ¿qué dijimos? Aminoácidos, el glicina betaína, dijimos que te ayuda mucho contra estrés salino si es que tienes ese problema. Recuerden que en arándanos es bien común que en tu sustrato tarde que temprano se te acumulan las sales. Entonces, es muy importante estar aplicando ese tipo de productos antiestresantes. ¿Por qué? Porque las plantas de arándanos no toleran mucho la salinidad. Entonces, cuando ustedes están inyectando el fertilizante constantemente en un sustrato, es muy fácil que se te ensalitre. Entonces, ahí es donde entran ese tipo de productos como la glicina betaína y los aminoácidos, ¿no? Pero fíjense, por eso les puse desde un principio que son cinco grupos y cada uno tiene una acción diferente. Por eso, si tú me preguntas cuál es aplicar, ¿qué quieres obtener? ¿Quieres protección contra clima, algas marinas y aminoácidos? ¿Quieres proteger raíces contra estrés salino o hídrico, aminoácidos, glicina betaína? ¿Quieres generar raíces, ácidos únicos y microorganismos? Entonces, cada uno tiene su efecto, ¿no? Por eso te decía que si estamos hablando para, por eso el tema de hoy que es biostimulantes, les dije de un inicio que era enfocado al estrés abiótico por clima. Entonces, por eso estoy enfocándome básicamente a hablar solamente de aminoácidos y de algas marinas. Fíjense, casi ya, ya casi llevo una hora hablando y solamente me he enfocado a hablar solamente de aminoácidos. Entonces, decía, en otras charlas posteriores hablaremos de los otros grupos de, si lo permiten, ¿verdad? Hablaremos de otro grupo, aunque los he tocado en alguna de las charlas por separado, pero me he enfocado a veces a hablar de microorganismos, hablar de ácidos fúmicos, etcétera, etcétera. Entonces, ya les decía que ustedes van a tener toda esta información y ya para terminar voy a hablar brevemente de las algas, ¿qué hacen realmente las algas en las plantas? ¿Por qué han agarrado tanta, decimos, están de moda en el caso de los cultivos, ¿no? En la agricultura de agroexportación. Dice Daisy, ¿qué estimulantes se deben de usar en cosecha de arándano para ganar calibre? Pues ya dijimos aquí, normalmente, si tu problema es estrés, cualquiera de los aminoácidos que, bueno, aminoácidos o algas marinas te van a ayudar, pero recuerden, ahí es bien importante que ustedes chequen por qué no está creciendo tu fruto, ¿ya? ¿Por qué no crece tu fruto? Un problema que yo he visto mucho en Perú es que cuando ustedes tienen problema de sodio, le suben al calcio y al magnesio. Al incrementar calcio y magnesio, dejamos la relación calcio-magnesio-potasio, ¿ya? O sea, la relación calcio-magnesio entre potasio es muy alta. Chequen ustedes, primeramente, chequen sus niveles de potasio en las ondas de succión. Si tus niveles de potasio son bajos en las ondas de succión, entonces sería, ¿qué? Potasio. De entrada estamos hablando y créanme lo que más he visto yo en Perú es un problema de potasio. Yo por eso digo una limitante en toda la costa peruana y estoy hablando de uva, arándano, palto, mandarino y espárrago, se llama, ¿qué? Potasio. Entonces, trabajan muy bien el calcio y el magnesio, pero el potasio por lo general siempre, siempre está muy bajo. Entonces, antes de hacer, de decir, voy a aplicar una hormona o voy a aplicar, no sé, un engordador de fruto y recuerda que los engordadores de fruto normalmente son hormonales o potasio, ¿no? Entonces les decía, primero chequen cómo está, cómo se encuentra el potasio en las ondas de succión. Si, por ejemplo, estás inyectando una conductividad de 1 en arándanos y ya en la etapa de producción, vamos a pensar, que estás inyectando una conductividad de 1, tú deberías de andar entre 3 y 4 mil equivalentes de potasio en tus ondas de succión. Mejor dicho, estarías inyectando de 3 a 4 mil equivalentes por litro de potasio. Si estás abajo de esos niveles o en las ondas de succión ves que el potasio está muy abajo con relación a calcio y magnesio, posiblemente tu problema de crecimiento o calibres sea potasio. Acá en México es muy común, fíjense, a mí no me gusta meter amonio en la etapa ya de crecimiento de fruto, pero aquí en México es muy común que los gerentes de producción, cuando no ven calibres en arándano, empiezan a inyectar amonio el problema del amonio ¿qué sucede? Incrementas calibres pero el fruto sale flojo porque compite con calcio. Entonces, por eso les digo que es normal que yo lo que he visto generalmente en el caso de los calibres, claro, sabemos que Biloxi normalmente echa mucho calibre, el calibre es pequeño, pero si tu potasio está bajo, que es lo que más ocurre en Perú, pues entonces es normal que tengamos calibres bajos, por eso los biostimulantes no sirven para aumentar calibres, es lo que quise decir ahorita, no sirven para aumentar calibres, es simplemente te pueden ayudar a desestresar la planta, mejorar la toma de nutrientes y eso te puede, o sea, indirectamente están involucrados, pero no directamente, ¿no? Dice, dice que las algas marinas aumentan la cantidad de acuaporinas en las plantas, es cierto, ¿qué algas son más eficientes para lograr este efecto? Ok, ahorita vamos a hablar de esto, ¿qué me recomienda para estimular el desarrollo de aviv guatemalensis, estimular, estimular, estimular en crecimiento, ¿ya? Estimular crecimiento, primeramente hay que ver qué está limitando ese crecimiento, ¿no? Si se está limitando el crecimiento por clima, ya estamos hablando de este tema, ¿no? Es aminoácidos y algas marinas, si lo están limitando la salinidad, es glicina betaina, ácidos úmicos, ¿no? Y aminoácidos, ¿qué más? Si es la toma de nutrientes, pues entra los aminoácidos, los microorganismos, entonces sí, primeramente, vean, es bien importante el diagnóstico de campo, ¿no? ¿Se puede aplicar los aminoácidos o algas marinas con foliares? Claro que sí, a mí me gusta mucho, fíjense, yo lo platicaba creo en una ocasión donde hemos hecho trabajos donde aplicamos, por ejemplo, fungicidas junto con aminoácidos. Si tú aplicas un fungicida conjuntamente con un aminoácido, tú potencias el efecto del fungicida. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es meter la dosis de un fungicida conjuntamente con aminoácidos y obtienes exactamente el mismo resultado que si pusieras la dosis completa de fungicidas, por ejemplo. Hemos visto también con plaguicidas. Entonces, tú puedes, de igual manera, puedes hacer una aplicación foliar con algún producto, pero si es fungicida y plaguicida, ten cuidado, o algún plaguicida, perdón. Sí, mezclalo con aminoácidos pero baja la dosis. Yo te recomiendo que base la dosis a la mitad si vas a mezclarlo con aminoácidos. Recuerden, cuando tú incorporas una molécula sintética a un cultivo, finalmente es un estrés. Pero si tú lo mezclas, ese plaguicida con un aminoácido, finalmente estás mitigando ese estrés, ¿no? Por eso te decía que hemos visto que se potencia el efecto de tus plaguicidas cuando los mezclas con aminoácidos. Incluso, llegamos a ver quemaduras. Por eso, sí los puedes incorporar cuando son plaguicidas, sí los puedes incorporar con aminoácidos, pero yo te recomendaría que bajes la dosis. Hasta la mitad incluso, ¿no? Y hemos visto el mismo efecto. Entonces, las algas marinas, ahorita preguntaron qué tipos de algas, las que se recomiendan mucho, ¿verdad? Las algas marinas, pues eso se aplica desde hace muchos años, ¿verdad? Y se tienen muchos usos, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, pero vean, en 1961 es, por primera vez se utilizan los extractos de algas para la agricultura, ¿verdad? Se tiene evidencia que se empezaron a utilizar ya de forma comercial. Hay muchos tipos de algas, ¿verdad? Las que más se utilizan son las algas pardas, ¿verdad? Ahí están viendo cuáles, Ascofilum nodosum, Eclonia máxima, Durvillea antártida, hay muchos, fíjense, ahorita, como hemos visto el efecto benéfico de las algas, entonces ya no solamente se están utilizando en la agricultura este tipo de algas. Acá en México, por ejemplo, yo he visto algunas empresas que incluso están utilizando algas azules, algas rojas, pero allí la composición química es diferente y lo están utilizando para otras condiciones, Para otros efectos. Entonces les decía que si quieren, el tema que estamos hablando el día de hoy de bioestimulación, pues normalmente son este tipo de algas. Y vean, las algas marinas, pues ¿por qué es muy común utilizarlas para inducir resistencia contra estrés abiótico vía clima o vía foliar? Es por eso, vean, se han adaptado muy bien en condiciones de alta salinidad y mucho frío. Por eso nosotros, eso le llamamos resistencia inducida, ¿no? Dice Francisco, me pasé en la dosis de Hacianamida, ok, y ahora mis brotes tienen que salir, pues sí, o sea, afortunadamente, digo, desafortunadamente, en este caso, pues lo que normalmente recomendamos es eso, ¿no? Son aminoácidos, seguramente, otra aplicación, porque efectivamente los aminoácidos son este, ¿cómo le llamamos? También son este, desintoxicantes, ¿no? Aquí yo creo que sí, tienes que seguir aplicando aminoácidos, ¿por qué? Porque como normalmente lo que dañó a tu planta fue la concentración, entonces vean, lo que tienes que hacer ahorita es que la planta genere más biomasa, así rápidamente, entonces al incrementar biomasa, se van a diluir, se va a diluir las Hacianamida, es decir, la concentración va a disminuir, por eso ahorita tienes que hacer otras aplicaciones, tienes que seguir aplicando aminoácidos, ¿para qué? Para generar o potenciar la generación de biomasa, lo más pronto que puedas generar, ¿por qué? Porque más biomasa significa más agua y al tener más agua puedes bajar, ¿qué? La concentración, yo se lo recomiendo mucho para, incluso para espárragos, por ejemplo, ya ven que ustedes los tienen bien limitados con el cadmio, entonces cuando ya el cadmio ingresó a la planta, al turión, trata de hacerlo crecer rápidamente y eso lo hacemos con aminoácidos, es decir, hacer crecer vigoroso, más vigoroso, vamos a decir, con más vigorosidad la planta y para eso están los aminoácidos, por eso se dice que son desintoxicantes, pero básicamente la función de ellos es hacer crecer a la planta rápidamente en biomasa, incrementa la cantidad de agua y por lo tanto la concentración disminuye, que es lo que te recomiendo que hagas. Estimuladores de crecimiento y bioactivadores, lo que te decía hace rato, ya, que un estimulante, estamos hablando en este caso, puede ser una hormona, ¿verdad? en un caso de un bioestimulante, lo que estamos viendo ahorita, un bioactivador, pues puede ser, por ejemplo, el fósforo, ¿no? Que incrementa el ATP y puedes activar a la planta, entonces son conceptos que se aplican casi a veces para lo mismo, pero significan cosas diferentes, ¿verdad? Por eso puse ahorita el concepto de bioestimulante y un bioactivador que puede ser el fósforo, pero el fósforo no es bioestimulante, ¿no? En gerberas en invierno los tallos se acortan demasiado, ¿usted sugiere el uso de algas? Efectivamente, si las algas son muy buenas para temporada de frío, ¿no? Ya ven que, por ejemplo, allá hay zonas como Ica, bueno, ya más hacia abajo, ¿no? Entonces, en esas condiciones el frío puede afectar al cultivo y ahí el uso de algas marinas es muy, muy importante, ¿no? Entonces, vean, yo he utilizado, yo he hecho algunos trabajos en palto, ¿ya? Vean, por ejemplo, extracto de algas en calidad de fruto, entonces, vean, mejoramos el diámetro del fruto, la longitud, esto es, acuérdense, este es un efecto indirecto, ¿no? Finalmente, si tú proteges más a la planta, le das ciertas características, pues es normal que la planta se nutra mejor, aproveche mejor la radiación, que más el agua, entonces, por eso vemos ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, vean, ¿qué hacen o qué tienen las algas que nos ayudan a que veamos ese efecto? Alginatos, el ingrediente activo de las algas son los alginatos, son azúcares, por eso, efectivamente, si tú tienes un problema de frío, los alginatos te pueden ayudar, ese tipo de azúcares o el mismo, ese tipo de azúcares te puede ayudar a mitigar el efecto por frío. El manitol, que es otro azúcar que tienen las algas marinas en altas concentraciones, te ayuda contra estrés hídrico o salino, también puedes inducir esa resistencia al igual que dijimos que la prolina, en el caso de los aminoácidos, por eso les digo que los pueden combinar o aplicar juntos. Vean, también tienen ciertos laminaranos, fucanos, que son, ¿qué? Son azúcares que participan en la síntesis de fitoalexinas, ¿qué son? ¿qué? Pues son repelentes, son, pueden ser insecticidas que la planta misma genera contra contra las plagas, ¿no? Hay productos que se venden como aminoácidos que tienen, por cierto, ok, es recomendable aplicar en precosecha por nitrógeno total, efectivamente, sí, acuérdate que ya vienen muchas combinaciones donde vienen con diferentes aditamentos, ¿no? En este caso, efectivamente, puedes utilizarlos en precosecha sin ningún problema, ¿ya? Digo, tampoco no es mucho el nitrógeno, ¿no? Que puedas suministrar con un litro por hectárea de aminoácidos realmente es nada, ¿no? Ahí lo que vemos es el efecto de los aminoácidos, más que del nitrógeno que puedan traer los productos, ¿no? Entonces, vean, el uso de las algas marinas también genera, y ustedes han escuchado mucho de los inductores de resistencia, efectivamente, las algas marinas también tienen este grupo de compuestos que son azúcares realmente, que te ayudan contra, te activan, pues, el sistema de defensa en las plantas. También, vean, tenemos antioxidantes, activadores, también, digo, ahorita ya lo estoy pasando más rápido, también tienen hormonas, también se utiliza mucho la, hemos visto, por ejemplo, en aguacate, utilizamos las algas marinas también para crecimiento de frutos. Hace rato me preguntaban si podíamos estimular el crecimiento de arándano, que crezca más, con el uso de biostimulantes, yo te recomendaría, por ejemplo, para este caso, el uso de algas marinas, ¿no? Porque finalmente son, ¿qué? Citocininas. Las betaínas, vean, también se ha determinado este grupo de compuestos, ya hace rato yo mencionaba glicina betaína, entonces, las betaínas son sustancias que te permiten, ¿qué? Mitigar el problema de sales. Ya ven que la remolacha es una planta que tolera mucho las sales, por eso de ahí viene su nombre de betaínas, ¿no? Ya ven que la remolacha es beta vulgaris, entonces, ahí fue donde se descubrió por primera vez este compuesto, por eso se le llama betaínas, que son que finalmente induce a la planta a encontrar el estrés contra sales, ¿no? Y bueno, tiene otro tipo de metabolitos secundarios, como son los terpenoides, básicamente, ¿no? Que son, te puede ayudar contra nemátodos, no son nematicidas, recuerden, la planta es capaz de defenderse sola, o sea, lo que estamos tratando desde general que serviría como un inductor de resistencia, que también es otro tema completamente diferente al que estoy tocando ahorita, ¿no? Una cosa son biostimulantes y otra cosa son inductores de resistencia, pero las algas marinas tienen compuestos como lo que estoy mencionando, como este que están viendo aquí, ¿no? Serpenoides, que te pueden generar, son inductores de resistencia contra, pues, ciertos citopatógenos. Excelente. Gerardo me pregunta ¿qué opino de la mezcla de aminoácidos, fosfitos y algas marinas? Excelente combinación. Yo lo aplico mucho en Berris, acá en México, porque nosotros, al igual que ustedes, ya ven que nos tienen bien limitados con, sobre todo para exportación, nos tienen bien limitados con los residuos, ¿no? De plaguicidas. Entonces, mientras menos plaguicidas sintéticos aplicas, mejor. Entonces, a mí me gusta mucho esta combinación que mencionas, Gerardo. Algas marinas con aminoácidos y fosfitos. Excelente, excelente. ¿En qué etapa de cultivo de pato nos recomendaría la aplicación de ese tipo? Ah, bueno, acuérdense, normalmente aplicamos citocininas ya en crecimiento de fruto. ¿Por qué? Porque recuerden que en el caso del palto, el palto, el fruto crece no por división celular, sino por el número de células. Entonces, las citocininas te van a ayudar a que haya una mayor división celular y eso te mejora, cree, el crecimiento del fruto. puedes aplicar ya en crecimiento de frutos sin ningún problema. Y si quieres aplicar algo menos agresivo, pues están las algas marinas, ¿no? O combinarlas también. Entonces, les decía que yo he trabajado ya algunos de estos productos en palto, sobre todo, ¿verdad? Número de frutos por racimo, de algas marinas 0.5, 1 y 10, 1.5 litros por hectárea. Esto es la longitud del fruto de 1 a 1.5 litros por hectárea. El peso del fruto. Yo les tengo mucho fe, les decía, a este tipo de productos precisamente porque no solamente les digo yo, aunque soy profesor investigador, no solamente doy clases, sino también hago investigación. Pero también soy consultor, entonces, combino prácticamente estas tres cosas, ¿no? Es decir, combino muy bien la investigación con la academia y la asesoría, ¿no? Entonces, a mí, a mí como consultor, pues no me conviene estar aplicando productos que no funcionan, ¿no? Entonces, les decía que muchas veces el uso de este tipo de productos como las algas marinas, los aminoácidos, aunque ustedes ya los conocen, créanme, ¿eh? Pocos sabemos de ellos todavía. Es decir, porque mucho de lo que vemos en la actualidad del efecto benéfico de los biostimulantes es a través de técnicas muy complejas como son, ¿qué? La metagenómica, la metabolómica. Entonces, yo el año pasado que estuve en España, en el cuarto congreso mundial de biostimulantes, yo lo único que escuché fue hablar de técnicas de metagenómica y metabolómica, ¿no? Entonces, yo llegué a la casa con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Yo soy nutriólogo, pero tengo que actualizarme. ¿Por qué? Para entender el nuevo idioma que manejan los fisiólogos, finalmente, porque te explican, o sea, te explican con técnicas moleculares, con técnicas genéticas, vamos a llamarlo así, o moleculares, te explican el efecto benéfico de los biostimulantes. Uno lo ve en campo, pero si tú haces análisis moleculares, se ve claramente el efecto benéfico, ya ven que lo hacen, normalmente lo hacen con esta plantita Arabidopsis, ¿no? Entonces, ven qué genes se están activando, etcétera. Entonces, les decía que desafortunadamente, muchas veces, los productores todavía no están acostumbrados a utilizar biostimulantes. Dijimos que es algo novedoso, nuevo, que a veces creemos que el efecto no fue del biostimulante, pensamos que fue un buen clima, una buena fertilización, o un buen fertirriego, ¿no? Entonces, pero estamos viendo los grandes beneficios de este tipo de compuestos que les decía, como hace rato les comenté, van a ver que al rato va a haber lista, una lista mucho más grande y vamos a conocer mejor el efecto de todos ellos. Como dice, hay activación de genes con biostimulantes, efectivamente, por eso te decía que al utilizar estas técnicas de metagenómica, tú puedes ver, ah, mira, apliqué un alga marina que tiene alta concentración de manitol y ves de repente, ¿no? Que aquellos genes que están relacionados con estrés hídrico o con salinidad son los que se están, como dicen, se están activando, ¿no? Entonces, es la manera como los investigadores que trabajan así a detalle están viendo el efecto benéfico de este tipo de productos. Lo que vemos en campo pues ya es resultado de lo que ya se observó a nivel de técnicas moleculares, ¿no? El silicio es compatible con aminoácidos excelente, ¿sí? O sea, también me gusta utilizar mucho a mí, a mí me gusta utilizar mucho el silicio también combinado con aminoácidos, silicio con alga marina, efectivamente, e incluso combino mucho el silicio con fosfitos, ¿no? Sobre todo para bajar, les decía, el uso de plaguicidas. A mí me gusta mucho utilizar silicio con fosfitos de potasio y, por ejemplo, el maíz. Acá hemos hecho algunos trabajos en maíz y prácticamente dejamos, o sea, hacemos de dos a tres aplicaciones en el ciclo de fosfitos con silicio y créanmelo, aunque usted, como diría el programa de esta televisión, aunque usted no lo crea, hemos dejado de aplicar plaguicidas, fíjense, de tres a cuatro aplicaciones en el ciclo de silicio con fosfitos de potasio y prácticamente reducimos a cero el uso de plaguicidas. Por eso les digo que yo tengo mucho, tengo mucha confianza, ¿verdad? Yo que me dedico a exportar fresas a Estados Unidos, en fresa lo utilizo mucho esta combinación de silicio con fosfitos de potasio y, claro, además de las algas y todo esto, ¿no? Bien, y por último, José Patiño, mi pregunta es ¿qué diferencia hay entre aminoácidos totales y los aminoácidos libres? Bueno, normalmente los aminoácidos libres son los que funcionan, ¿no? Aminoácidos sintéticos, miren, en el caso de los aminoácidos normalmente hablamos de hidrólisis estenzimática, hidrólisis ácida, ¿qué significa hidrólisis ácida? Que cuando yo quiero, yo por ejemplo voy a utilizar como fuente de aminoácidos, voy a utilizar, vamos a llamar harina de sangre, ¿no? Harina de sangre, sangre de res. La sangre tiene proteínas, ¿no? Entonces, muchas veces se utiliza la harina de sangre o la sangre de res para obtener aminoácidos o la puedes obtener de fuentes como la harina de soya. Entonces, vamos a pensar, voy a utilizar algo más natural, harina de soya o puede ser arroz, lo que sea. Y les traigo, si es hidrólisis enzimática, yo utilizo ácidos para extraer, para destruir las proteínas y obtengo los aminoácidos, ¿no? Desafortunadamente, cuando yo hago la hidrólisis ácida, obtengo un cóctel de aminoácidos. ¿Cuál? Por los que traía la harina de soya. Cuando yo utilizo la hidrólisis enzimática, yo defino qué aminoácido le quiero quitar mayormente a esa harina de soya. Porque finalmente ahí están los 20 aminoácidos, ¿no? Y yo con enzimas puedo extraer el aminoácido que yo quiera, de uno por uno. E incluso incrementar o mover el aminograma. Les decía, yo puedo mover mi aminograma a través de hidrólisis enzimática, ¿vean? Y por eso digo que los aminoácidos libres son los que realmente la planta están listos para que la planta los pueda obtener. Sus sintéticos, pues su mismo nombre lo define, ¿no? Entonces les decía que sí va a depender mucho, por eso utilizamos mucho el concepto de, ah, mira, son aminoácidos obtenidos de hidrólisis enzimática o de hidrólisis ácida. Digo, pues finalmente son aminoácidos. Ahí depende mucho de la fuente que estés utilizando y si estás, ¿no? Y si estás obteniendo uno u otro. Entonces, diferencias entre D-aminoácidos y L-aminoácidos, los que más utilizamos en la agricultura pues son los L-aminoácidos, ¿no? Entonces digo, sí tiene que ver con la configuración. O sea, D y L finalmente es lo mismo. Tú dices asparagina D, asparagina L. ¿Qué tiene que ver? Pues, cómo la configuración de esa molécula, ¿no? Ya ven que muchas veces cuando hablamos de química orgánica se dice, mira, si está en forma D tiene esta molécula. En la forma L es como si la pusieras con un espejo, ¿no? Se ve, tiene otra configuración. Entonces, eso de D-aminoácidos, L-aminoácidos tiene que ver mucho con la configuración de la molécula, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre aminoácidos? Pues la diferencia es esa, ¿no? La que yo te decía que si tú haces una extracción de proteínas de pescado y una extracción de proteínas vegetales, pues las proteínas vegetales, pues vamos a decir, son más enfocadas a plantas, ¿no? Pero también te decía que no solamente se hace extracción de pescado, sino también hasta de la sangre, ¿no? La única diferencia pues es el insumo. Finalmente son proteínas de diferente procedencia, ¿no? Y ahí depende qué es lo que estás extrayendo, ¿no? Pues te digo, si tú agarras las proteínas de pescado y haces una hidrólisis ácida, pues vas a obtener un cóctel con cierta proporción de aminoácidos, pero si lo haces con enzimas, tú obtienes el aminoácido que tú necesitas, ¿ya? Bien, pues yo quiero dejarle hasta aquí, ¿verdad? Les agradezco mucho su tiempo. Esta presentación la podrán tener, podrán disponer de ella a través de los colegas de Cape Agro y con mucho gusto, ¿verdad? Pues ahí están también mis, ahí están mis datos, estoy a sus órdenes y espero haya sido de provecho esta plática. Les decía que vamos a, con el tiempo vamos a conocer un poquito más o mucho más pues de lo que realmente hacen los biostimulantes a mayor detalle, ¿no? Entonces vean, esto es algo novedoso, vemos efectos muy buenos en las plantas, les digo, yo ya he hecho trabajos con ellos en varios cultivos, yo les mostré algunos resultados, pero van a ver que nos van a ayudar mucho sobre todo en esta agricultura moderna, una agricultura muy cambiante donde tenemos problemas de un clima tan cambiante, entonces yo siempre he dicho, los biostimulantes llegaron con el cambio climático y si el cambio climático va a seguir pues los biostimulantes van a continuar, ¿no? Entonces afortunadamente estamos entendiendo un poquito más de esto, estamos aprendiendo y nuevamente les agradezco su tiempo. Muchas gracias Jorge por la invitación. Muchas gracias doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Doctor, puede cederme la pantalla para poder compartir mi presentación. Ah, perdón, perdón, claro que sí, perdón, perdón. Muchas gracias, muy buena presentación doctor Prometeo. Al contrario. La verdad, nos está ayudando muy, sus conocimientos nos están ayudando bastante, muchos amigos están aplicándolos en sus operaciones agrícolas. Buenas. Muchas gracias a todos ustedes, se les agradece mucho. Buenas, les saludo a Jorge Álamos, soy el responsable de la unidad de nutrición y biológico de Cape Agro. En Cape Agro también nosotros tenemos una línea de productos tanto bioestimulantes como de productos desarrollados con nanotecnologías que van en lo que les llamamos nanoestimulantes vegetales. Dentro de los bioestimulantes nuestro producto bandera es Aminopower. Aminopower es un aminoácido al 80% que tiene 18 tipos de aminoácidos de los cuales resalta el ácido glutámico tiene más de 10%, glicina tiene 14.7%, prolina tiene 9.8%, ese es un producto muy completo, es altamente concentrado, se utiliza medio kilo por cilindro. Esto ayuda, es un excelente antidesestresante y ya lo tenemos comercializando a nivel nacional. También tenemos una línea de nanoestimulantes, productos desarrollados con nanotecnología donde resaltamos Florimax que es un inductor de floración tiene diferentes aminoácidos y diferentes microelementos que ayudan a que la planta induzca floración y pase esa etapa vegetativa a una etapa productiva. Esto lo refuerzo con, lo reforzamos con FlorControl que también tiene diferentes compuestos que estimulan a la planta a amarrar flores y frutos. MaxiFruct estimula a la planta a poder ganar calibre y gran cosecha para granos aumentar cosecha en granos como arroz y maíz. Después tenemos Vigor y NanoPGP. Vigor es un producto que contiene 17 compuestos. Dentro de esos compuestos resalta el ácido alquínico que lo mencionó el doctor Prometeo. Tiene polisacáridos, tiene aminoácidos y diferentes compuestos que ayudan a que la planta pueda superar cualquier fase y también pueda estimular vigor aplicado al suelo es un excelente enraizante. Excelente vigorizante de raíces vigorizante y aplicado vía foliar ayuda a que la planta exprese su mayor potencial genético. Después tenemos NanoPGP. Es lo último en tecnología en algas marinas. Es un alga marina al 20% reforzado con 20% de aminoácido y 60% de humato de potasio. Esta combinación es un excelente antidesestresante vigorizante en la planta. Ayuda a que la planta pueda superar cualquier fase de estrés y aplicado al suelo es un excelente producto que pone a disposición varios de los nutrientes que a veces se fijan o se inmovilizan en el suelo. Tanto NanoPGP como Vigor ya los tenemos comercializados. De Vigor se necesitan 250 gramos por cilindro y de NanoPGP de 125 a 250 gramos por cilindro. Después tenemos NanoHumic. NanoHumic como siempre lo hemos mencionado en nuestro ácido humico en nanopartículas. Necesitamos solo de medio kilo a dos kilos por hectárea. Este producto es muy versátil tiene 61% de ácido humico 15.45% de ácido fúlbico. Este producto es el ácido humico en nanopartículas altamente concentrado. Después tenemos nuestra micorrisa. Como dijo el doctor hay microorganismos que también ayudan a estimular la planta. Ayudan a que la planta la micorrisa es un hongo que forma una simbiosis con la planta y este hongo permite que la planta pueda absorber más nutrientes y agua. Nuestra nanorrisa es una micorrisa en gel que viene 25 mililitros donde vienen 30 millones de propábulos. 30 millones de propábulos es suficiente para una hectárea. Y actualmente tenemos tanto la endomicorrisa que la recomendamos para cualquier tipo de cultivo especialmente cultivos estacionales hortícolas y la ectomicorrisa la ectomicorrisa que es para arbustos forestales y frutales. Después también tenemos nuestra línea de productos que son la línea bionutren. Estos productos son aminoácidos al 25% más un microelemento dentro de los cuales destacamos que tenemos bionutren de cobre que es aminoácidos 25% más 10% de cobre el multimineral que es microelementos calcio al 10% magnesio al 6% manganeso al 10% hierro al 10% y zinc. Todos estos productos vienen con un adicional de 25% de aminoácidos que la aplicación al diafoliar es como si aplicara un biestimulante más un microelemento lo que explicaba el doctor que a veces esta mezcla de aminoácidos más microelementos nosotros ya la vendemos en un solo producto dos en uno al precio del producto del elemento que estamos comercializando. Bueno estos eran nuestros productos que tenemos como biestimulantes cualquier consulta no duden en escribirnos dejo mi correo o también en nuestro Facebook hay un enlace donde tenemos nuestro enlace nuestro WhatsApp business nos pueden escribir para solicitar la charla del doctor Prometeo o cualquier consulta sobre nuestros productos o cualquier apoyo o asesoría que necesiten en sus cultivos. Bueno les agradezco muchas gracias por su participación estamos bueno la próxima semana también vamos a tener otra 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 capacitación capacitación con el doctor Prometeo y le agradezco a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Prometeo muchas gracias a todos espero verlos la próxima semana hasta luego gracias Gracias.